¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Solo de Fútbol? ¿Cómo va este sabadito? Pues aquí los estamos invitando en unos momentos más para que nos acompañen. Vamos a comentar, a transmitir el partido del Atlético de San Luis contra el Atlético de Madrid. Desde allá, desde el Alfonso Lastras en San Luis Potosí. Va a ser un estadio lleno, seguramente un gran ambiente. Vamos a comentar el partido, vamos a acompañarnos para comentar juntos este partido que para la gente de San Luis Potosí indudablemente es histórico. Uno de los mejores equipos de Europa, de Champions League, con el Cholo Simeone, con Herrera, con Diego Costa. Contra el Atlético de San Luis, recientemente ascendido a la primera división del fútbol mexicano. Así que en unos momentos más, a ver si nos acompañan para estar comentando el partido. Que seguramente va a ser espectacular. Un juego amistoso, sin presión, en la que los dos equipos van a querer mostrarse. El Atlético en preparación y el San Luis aprovechando su fecha de descanso aquí en la liga local. Los esperamos en unos minutos amigos de Solo de Fútbol. ¡Conéctense!